Los ingredientes como jitomate, cilantro, todo eso va a ir en unas tostadas junto con la carne de cerdo, frijolitos, la carne de cerdo es un bistec, entonces pueden poner cualquier pieza, ahorita les explico por qué. Los frijoles, cebolla, tocino, chile cuaresmeño y quesos, queso, este es chihuahua, es una combinación de quesos, chihuahua y oaxaca. Sí, ya compré el mix de quesos, entonces lo tenía ya a la mano y se los traje. Muy bien, me late, me huele así como algo frijolitos, como charlitos. Como los frijoles charros, exacto, pero son frijoles que llevan el bistec de cerdo, entonces son frijoles con puerco, parecidos a los frijoles puercos, pero tampoco le quise poner así porque varios van a decir, oye, no son los originales. Es un platillo bien típico. Exacto, es parecido, parecido y que sea muy práctico para que lo lleven a sus reuniones. Así es, muy bien, ¿qué te pasa? Lo primero pues sería, yo tomo el aceitito y si me pasan la cebolla, vamos a freír aquí abajo, vamos a freír, digo abajo, abajo de la cacerola, hasta el fondo de la cacerola, vamos a freír la cebollita que me agarraron aquí cortándola, no importa, el corte no tiene que ser tan fino, como ustedes recordarán en los frijoles charros, puede ir un poquito tosco el corte y es como un pico de gallo, le vamos a agregar cebolla, jitomate y el chile, pues es que yo quería ponérselo así entero, pero viéndote aquí así. Tú pónselo. No, si no lo cortamos de una vez en rodajas, pero va a picar. Hasta se me hizo agua la boca. A ver qué hace la producción, pero les va a picar. No importa, tú pónselo. Los jitomatitos cortados en cubitos, para que se deshagan, yo no le quito las venas, las semillas, no sé, mucha gente le quita las semillas a... Yo creo que le quitas un poco de sabor. Sí, 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 el arrocito no sé, en el pueblo lo hacen hasta con las semillitas y todo. Así es. Yo se lo voy a agregar así, a ver si no me regañan. No, para nada. Le agrego el jitomate. Sí. Y dice que le pongamos entonces el picante. Tú pónselo. Bueno, lo vamos a trocear un poquito, si quiere que pique, trocelo, si quiere que no pique, lo puede agregar así, directo, mira. Pero lo podemos abrir a la mitad, ¿no, Cher? Pues sí. ¿Tú qué aconsejas? Sí, 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 pues dependiendo si comen picante o no comen picante. A ver, bueno, lo vamos a abrir. ¿Este piquito de gallo? Este piquito de gallo. Ahí les va otro consejo. A ver. Es tu cocina, ya no sé, pero de otro. ¿Haz cómo lo estás preparando? A donde voy, aprendo. Bueno. Entonces, saludos ahora que llevé a los muchachos que te dije. ¿Qué tal? A Chihuahua, Coahuila. Saludos a todos. Aprendí ahí en Coahuila muchas cosas. A los chavos que están en Zacatecas. ¿Ves? Llevamos alumnos. ¿Sabías que es mi pueblo? No. ¿Zacatecas? Tú eres de aquí del lado de Chinahuapan. ¿Qué pasó? Tú eres de todos lados. ¿Qué pasó? Yo soy de Zacatecas. Eres igual que yo, somos de todos lados. Oiganme, no, oiganme, no. Somos de todos lados. Yo soy de Zacatecas. Ah, ya. Y sin lo duda, pues le enseño el mapa. No, 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 no sé, digo. Sí, soy de pegadita con Coahuila, con Durango. Pues de allá vengo, de las minas de Peñasquito. Soy bien compartida y mal de saludos. Ah, perfecto. Qué bueno, qué bueno. Perdón, ya tenemos aquí nuestra conversación, pero este... Listo, va mi receta. Saludos a todos mis alumnos que están allá en los Coahuilas. Caliente una tortilla mientras estás haciendo esta sacita. No, todavía no, 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 este, lo que voy a hacer, le voy a agregar los frijoles. ¿Me escuchas? ¿Cómo, cómo? A ver, dígame. Mientras estás haciendo esta salsita, caliente una tortilla, señora, en lo que estamos pichando. Ah, ok, 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 ok. Le saca tantillo a esa salsita. Ah, sí, está bastante natural. Y le pone a la tortilla. Sabe delicioso. Sí. Ya, perdóname. Oye, pero le agregas un poquito de sal o algo. Un poquito de sal. Sí, le voy a poner un poquito de sal. ¿Concentrado el pollo ocupas para la cocina? Sí, de repente. Si puedo, lo pongo todo natural, pero si no, es humano de... Sí, sí, a veces se hace falta, ¿no? En una salsita. Sí. Le voy a poner aquí la sal, que nos recomiendan mucho las nutriólogas. Así es. Saludos a las nutriólogas. Saludos, así es. Y le voy a poner un poquito de concentrado de pollo, yo también sazono con un poquito de concentrado de pollo. Es que resalta el sabor. Sí, sí. No nos vio, ni nos vio. No, no vio. No creo. No creo y ahorita nos escribe. Sí, sí, sí. Oye, sí está muy bueno como para un tacazo. Te estoy vistiendo. Aquí abajo tengo tortillas, ahorita me corté algunas. Este tocino, por favor. Y el bistec. Exacto, mira, ya sabías. Ya sabías. Parecido a los frijoles, charros. Este le voy a poner el tocinito, nada más cortado en trocitos, troceado nada más así con la mano. Que también es realmente para dar sabor. Exacto. Y mira, ya le está aportando aquí sabor. La cacerola ya huele súper rico. Bien rico. Y puse en mi sartén de teflón, le puse un poquito de aceite y se lo limpié con una servilleta, ¿para qué? No quiero demasiada grasa, nada más quiero que se fría mi bistecito. Entonces lo voy a cortar y huele súper rico. La mezcla del pico de gallo es como un pico de gallo frito con, bueno, una salsa mexicana con el tocino. Luego, luego le dio como mucho aroma. Muchísimo. Aún sin el tocino, chef, es exquisito. Sí, 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 ya nos dijiste tu receta. Qué bueno. No, está súper bien. Ahorita la probamos con una tortillita, a ver qué tal. Si aguanto o no aguanto el picante que comes. Por supuesto. Aquí le voy a poner un poquito de cilantro. No todo, pero sí le voy a poner un poquito si me lo pasas, porfis. Sí, cilantro. Exactamente. Y le voy a vaciar la carne, no, todavía no. Bueno, sí se la voy a poner, pero todavía no, todavía no. Ok, está bien. La verdad es que yo ocupo todo lo del cilantro. De repente hay gente que lo deshoja, yo lo voy a partir nada más, porque sabes que aporta mucho sabor el tallo. ¿A poco? Es el que más aporta sabor. O sea, si quieres unos alcoholitos sabrosos. Yo la verdad es que los tiro. Yo pongo la pura hojita. A la siguiente pícalo, agrégaselo. No, no, no es una maravilla. Buen consejo, señora. Le voy a poner troceado nada más para que le dé sabor. Enchulada. Esto es como el apio, que desperdiciamos la hoja del apio. Exacto. Nada más ocupamos el tronquito. Para que chequese el aroma. ¿Ya sueltó aroma el cilantro? No, 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 no. Ah, qué rico. El tocino, el pico de gallo. 100% mexicano. Bueno, sí, 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 esa es la idea. Y le voy a agregar los bisteces. Se los puedo cortar, partir, estos nada más están así enteritos. Como taco de maestro de la cuchara grande. Exactamente. Y como decía, le voy a agregar los frijoles, pero ¿sabes qué? Que sí me va a quedar muy grande. Sí, no. Porque la idea es para hacerlo para una tostada. Entonces lo voy a trocear un poquito. No, tenemos que compartir mejor troceado. Exacto, y mira, ya vi que somos muchos. Me va a tocar todo. A ti ya, mi yendo, es que les vamos a compartir. Mira, hasta deshebradito nada más. Ah, ese iba a ser otro consejo también. Le pueden poner carne de puerco, le pueden poner carne de pollo, le pueden poner conejo, pescado, lo que ustedes gusten. La carne de puerco pueden ponerle a lo mejor hervida y deshebrada. Ajá. También le queda muy bien. O unas costillitas también le dan mucho sabor, estarían muy bien. Entonces le pueden poner cualquier trozo de carne sin problema. La parte esta de la grasita de la carne de cerdo es exquisita. Sí, esta tiene como grasita. Es exquisita, pero el colesterol se pone al mil. Bueno, pero una vez no pasa nada. Era lo que decíamos hace ocho días, que a lo mejor es una excepción, digo, no todo el tiempo comer así, pero para estos festejos, para el mes patrio y una reunión el fin de semana con la familia, llegas con tu platito medio. Claro. No tan like, pero sí saludable, rico. Claro. Y muy a la mexicana. Así es, señor. Estos trocitos de carne se los voy a agregar aquí. Ya la trocé con las manitas, que previamente nos lavamos. Así es. Lo voy a seguir friendo aquí. Y ahora sí, si me regalas, mi colito. Esto te lo retiro, ¿verdad? Sí, gracias, ya. Gracias. Ay, ándale. No, no lo laves, ahorita lo lavo. No te preocupes. No pensé que ya lo ibas a lavar. No, no te preocupes. Estamos al aire y no se lavan los trastes al aire. Ah, bueno. Es como si empiezas a recoger la mesa después de comer y que todos seguimos sentados. Es como ya te estoy corriendo. Vámonos. No, todavía no. Eso no se hace. Aquí no me corras. Todavía no lo laves. Yo lo lavo al final. Gracias. Le voy a agregar los frijolitos. No son de lata. Son frijoles parados. Ah, son frijoles parados. Entonces, le voy a agregar los frijolitos sin tanto caldo porque lo que quiero es que espese un poquito con las, este, en la olla, en la cacerola con el calor. Muy bien. Lo voy a dejar aquí. Como estamos hablando de mexicanidades, les voy a decir seguramente, muchos de ustedes lo saben y muchos varones también, que los frijoles parados son justamente los frijoles de la olla. Los que no están machucados. Los que están firmes todavía. Apachurrados. Así es. Y en la casa los comían cuando están todavía duritos, o sea, como de la primera cocción en la olla, pero de la primera cocción. Entonces, tú llegabas a la casa y le dices, oye, quiero frijoles, están duritos, están parados. Ah, bueno, entonces ya te los llevamos a la boca. Y le picas unos chilitos verdes y cebollita. Exactamente. Qué buenos frijoles. Ya miren cómo es eso, soy bien mexicana. Y no se come. Bueno, ¿qué les digo? Sí, sí como de todo. De todo. Mira, voy a hacer una versión a lo mejor. Y se nos acaba de ocurrir. Gracias, María, la producción que me pasó. Los trastes, le voy a poner más caldo. Pues se me antojó una versión como la que decían, ¿no? Más frijolitos, charros, una caldosita. Y la otra que la voy a poner aquí. Entonces ya van a tener dos platillos para preparar. Me parece muy bien. Lo que decidan ya las señoras que nos están viendo en casa, ¿no? Claro. Le ponen aquí un poquito. Lo voy a dejar, este lo voy a dejar un poquito más caldoso. Y este lo voy a dejar un poquito más espeso. De acuerdo. Más seco. Porque este lo quiero agregar encima de una tostadita. Que ahorita nos vamos a comer tú y yo a ver qué tal. Ya dijo tú y yo, ¿eh? O sea. Sí, sí, sí. Le voy a poner un poquito más de frijolitos. Sí que se antoja, ¿verdad que sí, señora? Y la verdad es que muy práctico, ¿no? Para llevarlo a casa. Yo les decía, por eso no los traje de lata. Pero sería un mal consejo. Pero bueno, los pueden comprar de lata. Que además salen buenísimos. Para una emergencia está perfecto. Para una emergencia están muy buenos. Pero si pueden, hay que prepararlos en casa. Y si tienen olla de barro, pues... Mejor haga los parados. ¿Y si le pongo una hoja de... ¿Hoja santa? ¿De aguacate? Una hoja de aguacate. No, le quedan deliciosos. Deliciosos. Mira. Sí, exactito. Sí quedó la idea. Estos son más caldositos. Los vamos a dejar aquí. ¿Y el café, chef? Para que lo vean. El café. Ahorita hacemos un cafecito de olla. No, pero ese es aparte. Ahorita lo hacemos. ¡No, hombre! Y para las tosadas. ¿Sí, dejé tosadas ahí? Así. Exacto. ¿Y el queso? Tres tosaditas. Y el queso se lo vamos a poner al final. Tú se lo vas a poner. ¿Vas a hacer el toque final? Sí, exacto. ¿Para qué me andas diciendo? Se lo vamos a poner ahorita. Mira, le vamos a poner. Ok, chef. Pues, ¿qué le pareció esta sugerencia del día de hoy, señora? Riquísima, ¿verdad? Muy práctica, económica y nutritiva. Muy bien. Nada más échale el quesito encima. Ya nos vamos, ya nos vamos. Ya quedó esto. Ya nos vamos ahí. Ya nos está corriendo la señora. Sí, ya la vi, ya la vi, ya la vi. Por eso no le vamos a dar a probar. Mucho quesito encima, mucho quesito encima. Muy bien. ¿Es abundante el queso? Sí, exactamente. Ah, pues entonces todo. No, 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 no Gracias.